¡Gracias! 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 En las horas que en mí, veréis lo que no habéis visto en el mundo de Pedro, en el nacimiento de Cristo, en el puertal de Belén hay sol, estrellas y luna, la vida en el San José, y en mí, no es la luna. Venid, pastores, venid, veréis lo que no habéis visto en el puertal de Belén, el nacimiento de Cristo, en el puertal de Belén hay sol, estrellas y luna, la vida en el puertal de Belén hay sol, estrellas y luna. Gracias por ver el video.